Hemos superado hasta las tres y media de la tarde las cinco mil inscripciones. Y tenemos todavía llegando información que vamos a superar realmente de manera increíble esta cifra para ser el primer día de registro. Es muy importante porque realmente ya vamos a tener un seguro donde hay ratos, hay enfermedades que son muy costosos. Es muy importante para mí este seguro universal. ¿Los hijos pequeños? Sí, para todos más que todo, para niños, mayores, para todos. Ella es Lidia Ordóñez Choque y es una de las más de cinco mil personas que ya se inscribieron para la atención del Sistema Único de Salud, registro, que inició en todo el país. Yo desde mucho tiempo que no tengo seguro nunca trabajé tampoco, ¿no? Y entonces nunca yo tuve el seguro. ¿Se vende ofreciendo en día? Sí, yo solamente me vendo en la calle y vivo de eso y también llevo el pan del día para mis hijos de ahí. La señora Lidia señala que nunca pudo acceder a un seguro para la atención médica de ocupación comerciante. Doña Lidia señala que este beneficio ayudará a que sus dos hijos y ella puedan ser atendidos cuando tengan alguna dolencia y cuando necesiten realizarse controles preventivos. Ahora voy a poder atender a mis hijos en salud, ¿no? Para verlos también ellos sanos, porque realmente el seguro había de bebés hasta los cinco años, ¿no es cierto? Pero ahora la alegría es mía que ya va a haber un seguro universal que vamos a tener todos, no solamente niños desde recién nacidos a cinco años, sino va a ser en general donde ya vamos a tener todos. Y de eso me siento muy feliz y salí ya inscrita e inscrito a mis hijos también. ¿Quiénes se beneficiarán? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Y cómo se hace el registro? Son algunas de las interrogantes sobre la implementación de este seguro. La población deberá presentar su carnet de identidad, además de una factura de luz o agua. Estamos hablando de establecimientos públicos. Las personas deben inscribirse en establecimientos de primer nivel, como este establecimiento, para poder ser luego referidos si necesitan una atención más compleja a segundo nivel o tercer nivel. Las personas deben buscar el centro de salud que está ubicado cerca a su casa o su barrio o su zona. Ahí deben inscribirse. Asimismo, nos dirigimos al centro de salud Agua de la Vida, donde en horas de la mañana ya existían más de 15 inscritos. Claro, exactamente. Estos dos primeros meses son los meses en donde se van a hacer las ascripciones de los beneficiarios. Se hace eso y a partir de marzo, bueno, hay que estar atentos que ya se debe iniciar la atención y todo de nuestros beneficiarios, ¿no? Los lugares de inscripción serán en todos los centros de salud, en los cuales se habilitará una ventanilla de registro, además de que se realizarán ferias móviles que se organizarán en todo el país. Actualmente, nosotros, la ley 435 es la que beneficia a todos los grupos vulnerables, en el caso de los niños de 5 años, mujeres gestantes, lo que es adultos mayores. Pero ya con el sistema universal, pues esto va a absorber a toda esta población. Debemos reordenarnos y pedimos a la población colaborarnos con esto, debemos organizarnos para que los establecimientos no colapsen, deben atenderse en este primer nivel que les va a resolver las patologías en un 80% y las patologías más graves debemos llevar al segundo y tercer nivel para que no colapsen como lo vemos ahora. El tiempo de trámite es menor a cinco minutos. Así como doña Lidia, existen varias personas que agradecen esta implementación. Trabajo en una empresa privada, pero lamentablemente el jefe no asegura, por problemas de no pago de aporte laboral, etc. ¿Es importante la familia también? Muy importante, señor, la verdad. Por eso es que me preocupé y quise estar el primer día de registro. Creo que con esto voy a tener un seguro. Creo que me van a dar por mes algo y subsidios igual, creo. Me parece una política muy, muy buena por parte del gobierno. Creo que es por primera vez que vemos este proceso de cambio que ya va beneficiando casi a toda la población, ¿no? Y así también invitar a toda la población a que venga a inscribirse para este seguro y también pueda beneficiarse. Claro, ¿para qué no? Porque así ya contamos con un poquito más de beneficios, tanto para la familia y para nosotros, más que todo para los que no estamos asegurados en las cajas, ¿no? Desde marzo arrancará el servicio gratuito con 1.200 prestaciones, entre ellas diabetes, neumonías, Parkinson, fisioterapias, enfermedades dentales y otros.